Don Eduardo, qué gusto saludarle. Hemos visto salir al menos unos cuatro o cinco buses que van llenos de personas que viajan hacia la zona sur del país. Y es que los capitalinos naturalizados están buscando la tierra que les vio nacer para pasar al menos tres días con la familia y con el ser que quieren. Pero, ¿cómo está la situación del transporte que dicen las personas que van hacia el sur específicamente? Vamos a conversar con los amigos de esta ruta. Caballero, un gusto saludarle. Permítame un minuto, por favor. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos buses han salido de esta terminal hacia el sur? ¿Buenos días? Buenos días. No ha estado normal casi, no ha salido mucha gente. ¿Ya no es como antes, que la gente se peleaba y que tiraba las maletas por la ventana para agarrar asiento? Sí, ya nada que ver con los tiempos de antes. Normal la gente. Vale, bastante gente, pero despacio. ¿Como cuántos buses han salido de esta terminal en lo que va de la mañana? ¿Hacía un cálculo estimado? No, solo siete, no sé. ¿Hacia qué puntos del sur específicamente? San Marcos, Cholutec y El Triunfo. Ahora, ¿los pasajes están regulados? ¿Han subido? No, se mantienen lo mismo. ¿Qué vale hacia San Lorenzo? Cien lempiras. ¿Cholutec? 132. ¿Y San Marcos? 177. ¿Van a trabajar normal ustedes aquí? Seguido, toda la semana. Le agradezco su tiempo. Él es la persona encargada de despachar los buses de todas las rusas en este punto. ¿Pero qué dicen los capitalinos? ¿A qué van? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pasar vacaciones? ¿Van a estar en familia? Amigo, buenos días. ¿Usted hacia qué parte del sur va? Choluteca, Choluteca. ¿Aprovechando el feriado o es un viaje normal que ya le tocaba? No, salimos de Choluteca, San Pedro. Nos quedamos anoche acá en Tegucigalpa y ya salimos por casita. ¿Va para donde su familia? Claro, ya somos de Choluteca, somos, sí. Bueno, ¿y ustedes van a disfrutar del feriado o andaban haciendo un viaje normal? Buenos días. Andábamos haciendo un viaje normal ya, ya hemos de viaje, gracias a Dios. Bueno, hay movimiento, don Eduardo, pero según las personas ya no es como antes. Usted abordaba los buses cuando iba por Sabana Grande, se subía un caballero que le decía, disculpe la bulla, yo sé que va dormido, pero vengo a ofrecerle la pomada. Tal, la gente tiraba las maletas por la ventana y se lo digo porque yo he viajado años en estos buses. Entonces, la gente tiraba por la ventana, don Eduardo, tiraba la maleta para agarrar asiento y después solo subirse. Pero aquí hay más viajeros, mire, más personas que están yendo hacia la zona sur. Hay buen movimiento, no tan fuerte, quizá o es un 5% más de lo normal, quizá es un poquito más el movimiento de lo normal. Pero sí hay gente que está viajando hacia la zona sur del país. Finalizo mostrándole otro punto aquí, otro sector. Mire, Axel, aquí hay más gente, también hay más buses. Han llegado durante la mañana, vinieron más personas. Caballero, estuvo más lleno durante la mañana, ¿verdad? Más o menos, hay un movimiento ahí. ¿Es una esperanza para ustedes de que se pueda mover la economía? Una esperanza ahí para poderlo rebujarlo, porque usted sabe que ahí está, estamos palmados y no hemos ganado mucho. Ya no es como antes, ¿verdad? Ya no, ya no. Estamos cabal, como dicen. ¿Nada que ver? Nada, nada que ver con otros años. Bueno, o la gente tiene su carro, o ha comprado un carrito al sureño que antes viajaba en bus, o es que ya no están viajando como antes. Solo voy a finalizar, Cecia, don Eduardo, para contarles una anécdota en uno de estos buses. Yo tenía, creo que como unos 13 años, bien me acuerdo. Vine aquí a Teucigalpa con mi mamá, Elvira Maradiaga, doña Elvira Maradiaga. Por cierto, gracias a Dios que ya se está recuperando bien mi mami, gracias al señor. Y resulta que nos bajamos en San Lorenzo, en la entrada, y ella paga con un billete de a 100 lempiras. Y el ayudante le da vuelto de un billete de 500 lempiras. Mi mamá no se había fijado. Lo bueno es cuando se fija que el ayudante del bus le había dado como 300 lempiras de además. Mire, el bus ya iba por donde ahora está Ferremar. Me tocó correr a mí como 10 minutos detrás del bus, don Eduardo, a regresarle el vuelto. Me mandó a dejarle el vuelto. Así como usted lo escucha, fue carrera la que yo pegué detrás del bus para irle a regresar el vuelto, porque el ayudante no se fijó y le dio cambio de a 500, y mi mami pagó con uno de a 100. Y como esa es la crianza de las señoras, esa es la crianza que gracias a Dios nos ha dado mi mami, y mi verdad que si un lempiras no es suyo, no lo toque. Mire, don Eduardo, fue carrera la que pegué hasta que le regresé el vuelto a ese varón que no se había fijado. Le digo, amigo, usted nos dio de además, no se había fijado, pero tenga su dadito yo en uno de estos buses. Solo como parte de las anécdotas, porque yo he viajado mucho en esta zona, y sí me acuerdo que la gente tiraba por la ventana las maletas antes, y después de que tenía la maleta aquí, era una señal y se subía. Así está la situación. Hay un poco movimiento, no mucho. Pero ojalá y que le sirva a los transportistas para recuperarse un poquito, y que le sirva mucho a las personas que van a viajar. Tengan precaución, revisen las llantas de los buses, revisen los frenos, no vayan peleando línea, porque son personas las que llevan. Buenos días.